Eran jóvenes desconocidos, armados de pistolas, fusiles y ametralladoras. Irrumpieron en el estudio de Radio Reloj, donde el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Antonio Echeverría, realizó una locución al pueblo de Cuba, informando el ajusticiamiento del dictador Fulgencio Batista en su propia madriguera del Palacio Presidencial. Era el 13 de marzo de 1957, uno de los días más gloriosos de la patria. Según el comandante de las Fuerzas Armadas, Faure Chomón, fue el heroísmo de dos generaciones abrazadas en una misma acción, igual que los hombres del 68 y el 95, cuando se unieron en el combate por la independencia de Cuba. Aunque el objetivo del ataque no se consiguió y Batista siguió torturando al pueblo cubano, estos jóvenes demostraron el arrojo que les caracterizaba. Algunos cayeron. Manzanita, como era conocido José Antonio, entró en la gloria junto a sus compañeros. Pero hoy siguen latiendo en cada cubano que venera su libertad. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.